El acuerdo entre la Moncloa y ERC se ha considerado vital para asegurar una mayoría suficiente en el Parlamento, permitiendo así la investidura de Salvador Illa, exministro de Sanidad, como presidente del Gobierno. Entre las concesiones hechas por la Moncloa, se rumorea que podrían incluirse avances en temas como la financiación autonómica, mayor autonomía para Cataluña, y posibles indultos o medidas judiciales favorables para los líderes independentistas. Este pacto también podría implicar compromisos relacionados con la lengua catalana y su promoción en diferentes ámbitos, así como la posibilidad de un referéndum consultivo sobre el futuro político de Cataluña. La disposición del Gobierno central a ceder en estos aspectos refleja la necesidad de construir alianzas estratégicas para mantener la gobernabilidad y la estabilidad política en el país. La reacción de otros partidos y sectores de la sociedad ha sido variada, con críticas por parte de la oposición que consideran que estas concesiones son excesivas y pueden poner en riesgo la unidad de España. Sin embargo, desde el Gobierno y ERC se defiende el acuerdo como un paso necesario hacia la reconciliación y el progreso democrático. En resumen, la Moncloa ha cedido a las exigencias de ERC para lograr el apoyo necesario para la investidura de Salvador Illa, lo que demuestra la complejidad y el carácter negociador de la política española en tiempos de necesidad de alianzas estratégicas.